Saludos, sean muy bienvenidos seres de luz y junto a nosotros reciban. Del siguiente mensaje. Amados los saludamos, quédate quieto dentro de tu corazón, abierto para ser recibido dentro de esta revelación sagrada que tendrá lugar a mediados de este mes calendario. Conozca la verdad. Este es el lanzamiento para que ustedes participen en una próxima fase del destino que será anunciada en toda la arena de la tierra. A medida que el efecto Scandala continúa cobrando impulso, un nuevo y vasto brillo está a punto de ingresar a su planeta, el cual comenzará a crear un espacio superior de conciencia que está predestinado a establecerse en todo su plano terrestre. Formas puras de brillantez están a punto de forjarse dentro de los sitios sagrados, líneas ley y vórtices, que están dispersos por todo su plano terrestre. Cada ubicación será utilizada como un punto de anclaje sagrado. Cada punto de anclaje desempeñará un papel fundamental y se convertirá en un componente individual con un patrón que formará una gran rueda de mandala. La rueda ingresa a la tierra a través del núcleo magnético y luego quedará impresa hacia afuera en capas a través de todo su planeta. Este mandala está manifestando una serie de formas sagradas geométricas puras dentro de su plano terrestre. Estas formas geométricas dentro del mandala deben crear vastos realineamientos a través de toda la composición eléctrica vibratoria de la tierra. El núcleo magnético de la tierra será el punto de anclaje principal del mandala y mantendrá el aspecto de frecuencia sagrada de la forma muy centralizada del mandala. Habrá una conciencia de luz pura pulsando, emergiendo del núcleo mismo del mandala sagrado que contiene la luz sagrada de la frecuencia de la conciencia de Dios y la esencia de la autorresurrección para toda la humanidad. El núcleo magnético va a sufrir una apertura multidimensional transformacional. Esta grieta creará una serie de enormes cambios energéticos en todo el planeta y traerá una transmisión continua en desarrollo de estas diferentes fases de vibraciones expansivas de ondas de luz que surgen de la forma interna multidimensional del mandala. La ilusión del tiempo en este planeta se ha estado derrumbando. Pueden esperar una oleada de cambios transformacionales adicionales dentro de este marco de medida donde la experiencia del tiempo se desintegra totalmente. La rotación energética de la tierra se estará acelerando. Muchas de las rejillas de ilusión comenzarán a disolverse aún más, permitiendo que el anclaje y la mayor apertura de los espacios de realidad alternativa emerjan activamente para que ustedes se involucren en su plano terrestre. Estos espacios de realidad alternativa siempre han existido en el planeta sin embargo han permanecido totalmente separados por velos de la ilusión de la tierra. A medida que el ámbito energético de la tierra comience a cambiar a otro nivel, la dinámica cambiante que se avecina permitirá que estos estados superiores de realidad comiencen a abrirse y combinar estados fluidos en capas de conciencia superior dentro del plano terrestre. La alineación con las energías de estos espacios de realidad alternativa podrá mezclarse dentro de su plano terrestre. Esta combinación está destinada a crear un reequilibrio natural de la realidad de la verdad dentro de la tierra. Un paso auténtico, el comienzo de una nueva fase de un nivel superior de conciencia de luz que emergerá en todo vuestro planeta. Aquellos de ustedes que están en el camino despierto se convertirán en beneficiarios de estos estados puros de conciencia. Habrá un resurgimiento de una serie de espacios de luz pura y auténtica que se están restaurando y que se harán más accesibles para que usted sea más auténtico consigo mismo. Se trata de su restauración a la frecuencia natural de su estado de conciencia del ser superior. Solo a través de la avenida de vuestro corazón podéis comenzar a acceder a la restauración de la luz de vuestro ser sagrado. Tienes una estructura cristalina que existe entre los espacios de las células de tu corazón, cerebro, tiroides, columna vertebral y sacro. Tu luz entra a través de la estructura cristalina del corazón y luego interactúa con otras áreas de tu estructura cristalina dentro de tu cuerpo físico. La luz de su ser puede entrar y anclar su conciencia de luz superior dentro de esta estructura cristalina, dentro de los sistemas de su cuerpo físico. Su luz auténtica es de naturaleza eléctrica y la función de la estructura cristalina es mantener la frecuencia completamente eléctrica de su esencia de conciencia superior dentro de su cuerpo físico. La voluntad de vuestro corazón estará alineada con estas energías de resurrección de la verdad. Su frecuencia única del corazón se activará en otro nivel multidimensional para permitir que su frecuencia divina única surja dentro de sus células del corazón, transformando su alineación con su sagrado corazón. Colectivamente, su sagrado corazón podrá resonar como un flujo de comunión cuando elijan reunirse como grupo. La resonancia potencial de su grupo se acelerará permitiendo que la combinación de la frecuencia colectiva de su sagrado corazón se manifieste en niveles multidimensionales más elevados. Ustedes, como grupo, pueden ser fundamentales para contribuir al cambiante ámbito de la Tierra que es parte de la profecía de su planeta. Recuerden que aquellos de ustedes en forma humana deben ser quienes cambien la conciencia última de la Tierra. Este fue siempre el plan definitivo. Llevan el poder dentro de sus corazones colectivos para crear la luz, para construir la luz.